Bueno, me invento. X igual a 3, igual a 2, y Z igual a menos 1. X más Y más Z, esto da, 3, 2, 5, menos 1, 4. 2X menos Y menos Z es 5. Y 3X más Y más 2Z es 9. Fasi, Fasi. Esta es F1, F2 y F3. F3. Primer paso. La segunda con la primera. ¿Qué tengo que hacer? Pues a la segunda le resto dos veces la primera. ¿Por qué? Porque aquí hay un 2. Menos 2 por esto me da 0. Yo lo que estoy buscando es que esto sea 0. Las escribo. F2 y menos 2 por esta sería. Cristina, ¿tú lo estás haciendo con matrices o lo estás haciendo con la X, la Y y la Z? Los números nada más. 1, 1, 1, 4. ¿Así? Pues entonces vamos a hacerlo con matrices. Claro, te quita un montón de escribir. Esto sería 1, 1, 1, 4, 2, menos 1, menos 1, 5, 3, 1, 2, 9. Y se puede hacer del tirón. La primera la dejo igual. 1, 1, 1, 1, 4. Ahora hemos dicho que es. F2 menos 2, 1, 2, 2, menos 1, 5, menos 2 veces esta. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 8. Y de aquí me queda 0, menos 3, menos 3, menos 3. cero menos tres menos tres, menos tres más fácil, ¿no? ¿sí o no? qué cara de sufrimiento será mejor no pone tanta X y Z esto es sumar, restar y multiplicar no hay más solo sabemos desde tercero de primaria más o menos ahora, para hacer que aquí haya un cero tengo que operar la tercera con la primera esta menos tres veces esta F3 menos 3 F1 porque si multiplico esta por 3 me queda menos 3 menos 3 más 3, cero F3 es 3, 1, 2, 9 y menos 3 F1 sería multiplicar la de arriba por menos 3 menos 3, menos 3 menos 3, menos 12 queda 0, menos 2, menos 1, menos 3 cero, menos 2, menos 1, menos 3 la hacemos a pelo o con truco ¿qué prefiere? ¿eh? es que si no te das cuenta en el examen del truco te puedes quedar bloqueada entonces yo tengo que hacer que aquí haya un cero ¿vale? pero aquí un 2 y un 3 está muy feo puedo hacer que aquí haya un cero ¿no? el que primer objetivo el objetivo como has visto en el anterior es dejarla escalonada y escalonada es que haya cero aquí cero aquí cero aquí y para hacer que haya un cero aquí tengo que operar esta con esta para que aquí quede un cero y la manera sin pensar es la siguiente sin pensar a lo bruto sería menos 3 espérate este número por esta y este número por esta sería menos 3 f3 menos menos 2 f2 hay un truco lo siento mucho que lo tienes que usar antes de hacer esto porque te va a solucionar la vida tú puedes cambiar el signo de una fila entera si esto es menos 3 menos 3 menos 3 puedes poner 3 3 3 y aquí puedes poner 2 1 3 y es exactamente lo mismo y yo creo y yo creo que aquí queda mucho más clarito lo que hay que hacer la tercera por el número que hay aquí 3 f3 menos la segunda por el número que hay aquí 2 f2 todo esto tiene una razón si multiplico la tercera por 3 me queda 0 6 3 9 y si multiplico la segunda por menos 2 me queda 0 menos 6 menos 6 menos 6 la razón de esto es esto es 0 6 menos 6 es 0 y ya tengo dos ceros el 0 aquí que era lo que yo buscaba menos 3 y 3 y ahora me queda 1 1 1 4 0 3 3 3 y 0 0 menos 3 3 y ahora está escalonado y una vez que está escalonado lo puedo convertir en un sistema normal x más y más z igual a 4 3y más 3z igual a 3 y menos 3z igual a 3 y puedo despejar de aquí la z z z sería 3 entre menos 3 menos 1 de aquí 3y más 3z igual a 3 puedo despejar la y me quedaría 3y menos 3 igual a 3 3y igual a 6 y igual a 2 y vale 2 y x más y más z que es menos 1 tiene que ser 4 de aquí sale que x es 3 y ya tengo resuelto el sistema otra forma de ver esto que es lo que yo creo que más trabajo le cuesta a todo el mundo este de 3 y 2 porque todavía estos dos es fácil porque tiene un 1 aquí considera este sistema de ecuaciones ¿has copiado esto ya? menos 3y no este 3y más 3z igual a 3 y 2y más z igual a 3 ¿cómo resolverías este sistema de ecuaciones? ¿no? ¿cómo? por reducción ¿cómo es por reducción? ¿te acuerdas o no? pues es exactamente lo que hemos hecho aquí multiplica esta ecuación por 2 te queda 6y más 6z igual a 6 y esta por menos 3 por el número este he cambiado de signo porque quiero restar menos 3 menos 6y menos 3z igual a menos 9 ¿cómo? pero es que es por reducción es que Gauss es reducción pero con 3 ¿eh? sí podría haberlo hecho podría haberlo hecho está por menos 3 claro pero yo me estoy poniendo en el peor caso y de aquí te queda 3z igual a menos 3 que es lo mismo que nos ha quedado aquí bueno aquí he quedado menos 3z igual a 3 da igual otra forma de hacerlo viendo que aquí hay un 1 lo que dice Rubén es que multiplica esta de abajo por menos 3 y te queda mucho más fácil te queda menos 6y menos 3z igual a menos 3 por 3 menos 9 y queda menos 3y igual a menos 6 y de aquí y vale 2 ¿vale? pero tienes y en vez de z pero al final es lo mismo sacaría z de otra y luego sacas la x de la primera pero lo que estás haciendo aquí es reducción y el problema es que no sabemos bien lo básico y entonces cuesta más ya que te queda también así loonders todo lo que está suave es igual a la eso lo que está